Música Música Esta carrera que se venía a hablar toda la semana Buenas tardes y un saludo a Walter de la Gatera Este es el programa de él y he visto en todas las partes del país Y bueno, veníamos a correr una carrera braga Con un caballo que corre muy bien, un caballo conocido Me gustaba demasiado la carrera, mi caballo corrió bien El caballo tiene un caballo con un poquito de problema y todo eso Pero gracias a Dios durante la semana le pudimos acomodar muy bien Y el caballo corrió la carrera de él Sí, niños problemas y le pudiste solucionar para llegar bien hoy Sí, el caballo es un poquito complicado el tema de las manos Porque es un caballo que es chuequito ya de nacimiento Y bueno, se complica durante la semana Pero gracias a Dios con el esfuerzo de mi trabajo Con el esfuerzo del trabajo de los patrones Y de mi hijo que me ayuda constantemente Que desde las 5 de la mañana nosotros estamos al pie de la letra todos los días Y ahora a Guillermo Vintalcur que se unió al grupo Estamos gracias a Dios trabajando muy bien Y le dedico el triunfo principalmente a los patrones Que me dan la confianza y me dan las herramientas Con lo que puedo trabajar durante la semana Y todo el tiempo con el caballo Y obviamente a mi familia que siempre están Y que me aguantan en toda esta locura Y para toda la parcería Y para toda la parcería Para el patrón Fabián, Castor, Rodrigo, Ugi, Ceja Que estamos siempre en el estuno Para todo ello ¡Gracias! ¡Gracias!